Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Apóstoles y Profetas, y a todos mis hermanos de todas las congregaciones del Evangelio que Dios nos dejó. Dios les bendiga de la manera. Tengo deseo de cantar una alabanza, y va a ser para honra y gloria de mi Señor Jesucristo. La alabanza se llama Encontré una paz, y dice así. Encontré una paz, una hermosa paz, encontré un amor, que infinito amor, encontré un agua, que lavó mi ser, y ahora no, ya no puedo caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está, y ya no quiero nunca, yo volver atrás, y del pasado triste, yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está, y ahora ya no quiero nunca, yo volver atrás, del pasado triste, yo ya me olvidé, nunca olvidaré, nunca olvidaré, ese día en que, Él cambió mi vida, y me transformó, y lleno mi alma, de felicidad, y ahora ya no puedo, caminar sin Él, y ahora ya no puedo, caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está, y ahora ya no quiero nunca, yo volver atrás, y del pasado triste, yo ya me olvidé, y ahora ya no puedo, caminar sin Él, y ahora ya no puedo, caminar sin Él, porque en Él mi fe, mi esperanza está, y ahora ya no quiero nunca, yo volver atrás, y del pasado triste, yo ya me olvidé, aleluya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!